Hoy vamos a reaccionar a The Amazing Digital Circus del canal Glitch Este video tiene 24 millones de views y se publicó hace 9 días Hay mucho hype, no sé qué esperar en absoluto, vamos a darle The Amazing, es el piloto, es el primer episodio Va a haber muchos episodios de esto, pero este es el primer episodio muchachos Vamos a ver El asombroso circo digital Ok, empieza como si fuera un videojuego muy viejo Tiene como gráficas de videojuego extremadamente viejo Pero lo hacen a propósito así Vean, ¿vieron eso? Como que cambia de gráficas viejas a gráficas nuevas en un segundo Esperen, déjame subir un poco el chat Un segundo, vamos a subir el chat Para que no lo tape el botón de play Ahí está, ok Ok, vamos a darle muchachos ¡Bienvenidos al asombroso circo digital! ¡Oh! Tiene los ojos adentro de la boca ese hombre Eso debe doler Siento que esto va a ser un poco como Poppy Playtime Que es como algo de niños Pero que en realidad está súper creepy No sé Director de circo Y vine para mostrarles la más alucinante Es un brand day sorprendente para Fernalia que jamás hayan visto Que buena traducción, eh No sé cómo está en inglés, pero en español 10 de 10 10 de 10 es el actor de doblaje No es cierto, Bobo Así es Ok, este se llama Kane o Kai o algo así Y es el director del circo Y este se llama Bobo Kane, no puedo esperar a ver lo que tienes para... Me recuerda a las bombitas esas de... De... De Mario A las bombitas esas que te van tragando Ok Pues no perdamos tiempo ¡Vamos directo al show! Oh my God Son demasiados nombres Ok Oh, este es como un rey del ajedrez Ok No se dejen engañar, muchachos No se dejen engañar Esto parece como algo para niños chiquitos Pero creo que tiene un lado oscuro esto De Amazing Digital Circus Siento que tiene un lado oscuro O... Algo raro Hay algo raro aquí No estoy seguro que es Pero sé que hay algo raro, muchachos No sé, ¿qué decía ahí? Ya lo vi que leí Ya decía Se ve muy bien hecha la animación Es así returbio está diciendo el chat El chat está diciendo que está returbio Ok, esa chica ya se ve asustada Ahí empieza la primera señal de que algo anda mal Salida Salida No va a poder escapar No puede escapar, ¿ven? Hay algo turbo ahí Si hay una salida Y luego no puedes escapar Algo está mal Siento que ella va a ser el personaje principal, muchachos Sí, sí, sí Ya empieza a salir todo mal Ok ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Ok Kane es el... Se llama el... El director El de... Es este, la boca Eso es una nueva imbécil Una nueva imbécil Wow, 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 wow Muchachos Se están poniendo agresivos demasiado rápido Empezó Todo muy bien Y en un segundo ya le están diciendo imbécil a la nueva Esto está... Esto se va a poner returbio, muchachos Esto se va a poner returbio Ok A ver, hay que ver Que si es un personaje nuevo Tendremos que rehacer toda la intro No haré eso de nuevo Todos están amargados, muchachos Todos están amargados Enojados Wow Parece que una nueva humana Entró a este reino ¿Cómo me... Quitó... Este casco? Solo se... Ah, es como una... Es como una persona que se transformó en personaje Como que está atrapada en ese mundo Se está intentando arrancar los ojos ¿Qué está pasando? Yo me puse un casco extraño y ahora estoy... Ah, ¿saben qué siento que está pasando? Ha de estar en VR, muchachos Ha de estar en VR Porque dice que se puso un casco extraño Y ahora está ahí adentro O sea, está como en realidad aumentada, yo creo Algo así Ok, hay que ver, hay que ver, hay que ver Ok, vamos a esconder el chat un poco Y vamos a darle Estoy aquí ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no me lo puedo quitar? ¿Dónde estoy? Trata de ir más despacio Todo va a estar bien Había... Ella se intentó arrancar los ojos también Bien, novata Todos pasamos por esto O sea, todos son humanos Siento que es como... Uy, qué turbio, ¿eh? Siento que es como un circo Hecho de... De personas que están atrapadas ahí Como que sus cuerpos están atrapados... Respira, profe... ¡Ya, carajo! ¿Qué está pasando? Ok, qué bueno que lo censuraron Qué bueno que lo censuraron YouTube, no me desmonetices, por favor No, 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 querida No queremos nada de ese lenguaje Eso es por aquí Exactamente, exactamente No queremos lenguaje eso es En estos canales Ni en el circo digital Necesitamos lenguaje 100% ad-friendly Por favor, family friendly Y el asombroso circo digital Es un lugar para ser disfrutado Por todas las edades Estoy de acuerdo Mi canal es como el asombroso circo digital Solo que no secuestramos personas ¿Ok? Ok ¡Oh, mi amiga! Tropezaste con un increíble mundo de maravillas Donde todo puede pasar Excepto groserías Exactamente Me cae bien Kane Hasta ahorita Probablemente es malvado y asesino Pero hasta ahorita lo que dice hace sentido Está intentando decir groserías Y se censuran automáticamente Ok Ya me puedo relajar muchachos No me va a desmonetizar YouTube Todo va a estar bien Porque este video se censura solo ¡Qué monstruo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien se ven las gráficas! Bueno Estoy asombrado ¿Cómo? Ya sabes ¿Me voy? Bueno No te puedo decir No te asustes ni nada Pero nosotros no sabemos No puedes ¿Qué? Exactamente No puedes Ese conejo es Va directo al punto Muchachos El conejo es el que dijo La primera grosería Y le dijo No te puedes decir Cállate Jax Pero sí Tienes razón No se puede Bienvenida a tu nuevo hogar Y a tu nuevo cuerpo No está tan mal No está tan mal Un poco demasiado Colorido todo Siento que me marearía Pero se ve bien ¿Nuevo hogar? O sea, como Chicos No sé Hemos estado aquí por años El viejo Kinger Supuestamente ha estado aquí Por más tiempo Kinger se llama Kinger como de rey Porque es un rey de ajedrez Alguien dijo algo Sobre una colección de insectos Por eso está loco Si te volvís loco Si te volvís loco Estando ahí Más de 10 minutos Imagínense estar en una animación Así con tantos colores Más de Un día Dos días Tres días Diez años Ya Pierdes la cabeza Ok Ahora lo entiendo Esto Es un sueño Y solo tengo que seguir así Hasta despertar ¿Verdad? Lo que tú digas, niña Rompieron mi máscara de comer No entiendo, ¿eh? No entiendo qué está pasando O sea, entiendo que están atrapados ahí Pero no entiendo Qué es lo que va a pasar ¿Pob? Yo cuando viene mi tío ¿Qué está pasando? Chat Chat, contrólense, por favor Somos Army Friendly Entonces, ¿quién? ¿Tendremos una aventura Para la novata o qué? Me gustaría darle A la nueva integrante Un tour de todo el circo Primero Ok ¡Nos vamos! Aquí tenemos Me recuerda un poco A Alicia en el País de las Maravillas Muchachos Alicia en el País de las Maravillas Es algo así Hay como un bufón Extraño Ah, es el gato El gato Como que es como medio Psicodélico Spooky Creepy Raro La carpa Aquí es donde está Tu alojamiento Así como todo tipo De actividades Estas actividades Pueden incluir Error 4 Ah, no, están viendo por mi cara Muchachos Le dio el error 404 Error 404 Al Kane Está todo bugueado Se bugueó ¡Veanlo! Piscinas, minigolf Y no O sea que borraron Las actividades Que estaba diciendo Las borraron Y aquí tenemos Los terrenos Nada en el lago digital O participa en el asombroso Carnaval digital Noche, día Todo está bien La elección es tuya El circo también Eh, eso es todo lo que hay Por supuesto que no Esto es Siento que están como Es que literal Están adentro de una computadora Muchachos Adentro de un videojuego Oh, puede ser el vacío La maravillosa ¿Cómo es? La dimensión de lo hermoso Y lo desconocido Muchachos Vamos a ver Se ve amigable Este Kane Se ve amigable Se ve que está un poco Loco Pero se ve amigable Ok Ok ¿Qué está pasando? Ahí estaba la salida ¿Vieron? Esperen Ahí está la salida Sí, hay una salida Siento que hay una salida Pero Kane con todos sus ojos O sea, va a estar vigilando Para que nadie se salga Salida Espera, ¿y eso? Sí, sería Sí, sería Ya me marío esto Empieza al área tú Yo me encargo, jefe Ah, qué asco Pob, eres mi perro Pob, eres un perro normal Cualquier día del año Guacalas No hagas preguntas No hagas preguntas No hagas preguntas Solamente intenta escapar No le preguntes Para que no sepa tu plan ¿Es la forma de irse? ¿Qué salida? Si hubiera forma de irse Creo que nos hubiéramos ido Sí ¿De qué estás hablando? Seguro Seguro Esta serie va a estar buena Siento que esta serie Va a estar buena Todo se va a tratar De cómo intentan escapar Estoy seguro Estoy seguro Te aseguro que no hay una puerta de salida mágica Seguro solo experimentaste alucinaciones digitales ¿Qué les dije? Está todo psicodélico esto Por la transición de tu mente al plano digital Pero juro que O sea, su mente Como que te pones un casco de VR, muchachos Te pones casco de VR Y de alguna manera Tu mente ya Se queda ahí atascada ahí adentro ¿Se imaginan eso? Qué miedo Imagínense quedarse atrapados en el Roblox Para el resto de sus días Y jamás poder escapar Puro pay to win hasta el resto de mis días ¡Alucinaciones digitales! ¿Qué tal si hablamos de otra cosa? ¿Cómo tu nombre? ¿Mi nombre? Mi nombre Está demasiado bien hecho esto, muchachos ¿Alguien está tan sorprendido como yo De lo bien animado que está esto? Antes solo un estudio de cine como Pixar o algo así Hubiera hecho una animación así Ahora ya No cualquiera Se ve que es un canal pro Pero un canal de YouTube normal lo sube Eso está crazy No se acuerda de su nombre ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? Nadie puede recordar su nombre una vez ingresa al circo digital De las pocas cosas que no controlo yo Son sus mentes Así que lo único que puedo hacer es darles uno nuevo ¿Cuál es mi nombre? No preocupes a tu cabecita Tu nuevo nombre puede ser el que quieras ¿Estás de acuerdo con que tu nuevo nombre no va a violar las bases y condiciones de usuario? El cual dice que tu nuevo nombre no tendrá contenido vulgar Contenido vulgar incluye nombres de marca, obscenidades o material explícitamente sexual Difamación, discursos de odio, transfobia, referencias a relaje y o insultos Oh my god Acaba de leer todo el contrato en un segundo muchachos ¿Qué se te ocurre? Si soy yo cuando estoy leyendo Cuando estoy leyendo los comentarios o el chat Después de haber tomado café muchachos Así leo Así leo No me importa Solo elige cualquiera Vamos a ver Nombre random Oh no Le puso un nombre completamente random XDD XDD CC ¿Qué opinas de... Yo no... Cierto, terrible Va otra vez Oh my god Va a poner random hasta que salga un nombre decente ¿Qué opinas de... Pomni Pomni está bien Eh, Pomni Ok, miren Este por lo menos tiene... Vocales Eh, claro Creo que... ¡Claro! Bien dicho, Jax Deberíamos tener una aventura para nuestra nueva integrante Pomni Dije eso hace cinco minutos ¿Tú? ¿Te gusta la aventura? ¿El ejercicio? ¿Los teticos? ¿Peligro? ¿Olor? 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 Se bogea horrible el Kain, eh? Se bogea el Kain, muchachos ¡Ah! ¡Parasito! Eh, yo no creo Ya que eres nueva por aquí Y vamos a hacer una simple aventura hogareña Para que entiendas cómo funcionan las cosas aquí ¿Qué? Dios, no No quiero una tonta aventura hogareña No te... Se ve que todos están muy amargados ahí Se ve que todos odian al pobre Kain, muchachos Él solo está intentando tener un circo con gente secuestrada Y nadie lo entiende Pobrecida Ya quiero empezar Quiero saber qué está pasando detrás de todo esto, muchachos Hay demasiado misterio aquí Exactamente, exactamente Exactamente, Bobby ¿Qué son los gluings? Tiene como dos neuronas el Bubbles, muchachos Tiene como dos neuronas Ni que era lo dejó responder ¿Y cómo? Los gluings Solo poncho, dijo ya Ya, vete Son pequeños bichos traviesos Que roban todo lo que encuentran en su camino ¿Por qué lo hacen estos bichos humanoides? ¿Cómo los detienes? Averígalo tú mismo Buena suerte Es como un videojuego Es como estar adentro de un videojuego Siento que son parte de un videojuego Porque pensé que iban a hacer como shows En el circo para alguien más Pero se ve que Parece que no O sea, literal La experiencia Son ellos Ok, tienen que agarrar los gluings ¿Y todo eso qué fue? Ah, es solo una de las mini aventuras de Kane Son algo divertido de hacer Para, ya sabes Evitar Que nos volvamos locos Habla por ti Si me necesitan Se me... Qué mala suerte estuvo esa Que le tocó ese cuerpo todo roto Oh, le agarraron los gluings Se la tragaron los gluings, muchachos No, no Mataron a Zubul Bueno ¿Quieren ir a comer algo? Oh, espera Deberíamos ir a ver a Kofmo Seguro que le gustará conocer a Pumni Mi fortaleza impenetrable Sí, soy John Rust, muchachos Cuando me reían ¿Sotros a ver a Kofmo? No Si te soy sincero Creo que Kofmo se volvió loco ¿Quién es Kofmo? La última vez que hablé con él No paraba de hablar de una salida Como... ¡Ah! Ven Sí hay una salida, muchachos Kofmo lo sabe Siento que Kofmo va a ser el personaje Que tiene las respuestas para Pumni Que la va a ayudar a escapar Oh, Pumni Puede que también te vuelvas loca Pero, espera ¿Eso no significaría que la salida sí existe? También podría significar que ya perdiste la cabeza Me gusta como hicieron ese personaje Se ve suavecito Oigan, ¿qué pasa con Kofmo? Bueno, yo creo que me gustaría preguntarle Ah, sí, esto fuese real Que no lo es Porque es un sueño Todavía piensa que es un sueño Ah, ¿por qué me miras así, eh? Podría ser lo que sea Sí, eso significa poder ver cosas divertidas Está desesperante que jamás Abre los dientes ¿Se fijaron en este? Todo el tiempo va a abrir así Abre así Todo el tiempo como la boca Y jamás se separa los dientes Véanlo Ok, ya me cansé de estos bichos ¿Ven eso? Jamás se separa los dientes Muchachos, hay demasiados nombres Hay demasiados nombres Y no sé quién es quién No sé cómo se llaman Sé cómo se ven Pero no sé cómo se llama cada quien Ok, solo que está Bobble Bobble es la burbujita Con dos de IQ Kane es el dueño Y Pumni es Pumni es La principal Estables y capaces Para ser emparejados Todo el rey Ese rey tiene problemas, muchachos Veanlo, está temblando todo el tiempo Donde estamos secuestrados Dilo Están bien chidas sus pupilas Me gustan sus pupilas así Parecen como símbolos de radioactivo Yo sigo sin entender Sobre las aventuras ¿Por qué hacerlas para empezar? ¿Por qué no tratar de encontrar una manera de salir? Bueno, usualmente lo hacemos Cuando recién llegamos Pero después de un rato Te das cuenta de que No te puedes ir Y perseguir constantemente una meta en el cansable Te volverá un poquito loca Y eventualmente te vas a preguntar ¿Cuál es el motivo de todo? Y puedes olvidarte de quién eres Y por qué estás viva Y cuando llegas a tu límite Algo realmente terrible puede suceder Definitivamente Está muy turbio esto, muchachos Estoy picado Quiero saber ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Pero no es algo Con lo que tengamos que lidiar hoy ¿Qué miras? No entiendo el video Manuel, yo tampoco entiendo nada Básicamente Están adentro de un mundo Y los atraparon Y no estamos entendiendo Hay un misterio Y no sabemos cuál es el misterio No sabemos cómo llegaron ahí No sabemos nada Estamos intentando averiguarlo Menos mal que todo esto es un sueño ¿No, Pumni? Circo digital Oh my god Digo, menos mal que todo esto es un sueño Y hacen ese close-up todo creepy Vean esto Se buggeó Se buggeó Se buggeó a la gente Ese no ha salido, ¿eh? Ese no ha salido, ese personaje Y este tampoco, ¿vieron? Vean esto Vamos a buscar a un amigo Este no ha salido Esperen, déjenme quito mi cara Y este de acá tampoco ha salido Esta cosa de aquí Es otro personaje que no ha salido O sea que hay muchos que no han salido Tal vez no esté ahí adentro Espero que esté bien No pasa nada, muñeca Tengo la llave de su cuarto ¿Qué? Tú, tú, tú no deberías tener las llaves del cuarto de nadie No Tengo llave para todo Y todos están bien Por cierto Es posible que hoy dejase algo en tu cuarto Avísame si lo encuentras No le tienes miedo a los cien pies, ¿cierto? ¡Jax! ¡Ese es literalmente el único miedo! ¡Jax se llama este! ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? Oigan, tienen personajes de monos de League of Legends, ¿no? Kane y Jax aparecen en League of Legends Jax No lo sabrás hasta que sea tarde Oh my god ¿Ven eso? Está todo escrito Oh my god Exit Exit, exit, exit ¿Qué quiere decir? Salida, 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 salida Se volvió loco Salida, salida Escribió exit en todos lados ¡Se volvió loco, muchachos! No hay salida ¡No hay salida! ¡Oh my god! ¿Qué es esa cosa? Esto se está poniendo bueno, muchachos Buscaba esto Gracias por vigilarlo, Kofi Ya me voy ¡Chao! ¡Oh! Cosmo se abstrajo ¿Qué? Cosmo se abstrajo Está bien ¿Qué? ¿Qué es eso? Podría ser esa cosa terrible De la que estaba hablando antes Cuando llegas a tu límite ¿Qué es esa cosa, muchachos? Siento que él Es el que tiene la respuesta para escapar ¡Ey, espera! Tal vez podemos arreglarnos Y llamamos a Kofi ¿Qué es eso? O parece como un perro O caballo Llegamos bien, Kofi Cuando me criticaste por reírme Por pena de tus chistes Juro que realmente pensé que eran graciosos Solo estaba teniendo una guía ¡Oh my god! ¡Oh! Oigan, esto Definitivamente esto Está más crazy de lo que pensé ¿Eh? ¡Oh, se está buggeando! Creo que si los tocas Se buggean también ¡Buggeadísima, buggeadísima! Toda la guiada, muchachos Como cuando se te acaban los datos ¡No, se va a buggear! Pumni Creo que lo que toca Se buggea, muchachos ¡Lo siento! ¡Uy! 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 ¿Me recuerda a cuando jugábamos Doors? Que tienes que correr del figure Es así Corres por un pasillo De una cosa negra con mil ojos ¡Oh! ¡Qué buena cámara lenta! A ver O va a agarrar esas cosas Tal vez si toca a Kane Lo, lo, lo elimina ¿No? Si hacen que esa cosa toque a Kane El dueño del, del circo ¿Qué es eso? ¿El vacío o qué? ¿Están viendo el vacío? No somos muy... ¿O vieron que el piso es como de ajedrez? Buenos con esto, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? No entiendo ¿Están viendo al... ¿Qué tal? ¿Qué es ese círculo? Amigos ¡Jax! Encontramos el agujero de Subbull El agujero de Subbull ¿Qué es eso? ¿Cómo está Cosmo? Espero que no siga enojado conmigo Por lo reino de sus chistes Oh, él está genial De hecho, creo que nunca lo había visto tan... Cosmo es el que estaba todo buggeado, muchachos Feliz Bueno Es bueno saber que no ha perdido la cabeza por contigo Uy, ahí les va a llegar No, los tiró al vacío Ah, se echó también, ¿eh? ¿A dónde van? ¿Qué dice? ¿Raf? ¿Kyle? Ah, radical ¿Qué es eso? Chusa Casi chusa Chusa ¿Cuál semipleno? Ok ¿Dónde están? ¿Qué es eso? ¿What? Esta es su boca Y esto, pues es... Por donde sale la comida ¿Una colección de insectos? Creo que es un nido ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Ragata? Se sigue buggeando su mano, ¿vieron? ¿Qué era tu nombre, verdad? ¡Está buggeadísima! Si de por sí estaba toda loca, muchachos Ahora va a estar peor Aquí estoy Oye Mira Yo No Quise dejarte así Solo Mira 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 mi mano Yo no No sabía qué hacer Esa bien Lo que tienes que hacer Les quedó muy bien el efecto de lag Es encontrar a Kane Él será capaz de arreglarme a mí ¿Cómo? Ok, tienen que encontrar a Kane El dueño del circo ¿Kane? Pero Kane es el malo definitivamente Así que no creo que esa sea la solución, muchachos Pero bueno ¿Dónde puedo encontrar? Siento que es mala idea No lo busquen Yo no tengo idea Solo lo buscan Y gritas ¿Cuánto tiempo les tomó hacer esta animación? No me puedo imaginar la cantidad de trabajo que requirió esto Ok, lo buscaré Ok, lo buscaré Tú Quédate ahí No es que puedas moverte ni nada Solo resiste Volveré Lo prometo Genial Y Pumni Lamento que tu primer día Ya ha sido tan terrible Ok, bye Ok, bye Ya vete Pumni Sí, bueno No te preocupes Voy a buscar a Kane Sí, sí, sí Ve, ve, ve Vete Hola Kane Tenemos un pequeño problemón Ya no hay nadie Todos se fueron por el agujero negro Todos menos ella y la otra que estaba bugueada Literal se va a quedar sola Ojo Ahí tiene que entrar, ¿no? O no Está súper raro esto Literal es como Alicia en el País de las Maravillas Multiplicado por 10 muchachos Creo que estas reacciones me van a dejar loco muchachos Reaccionar a estas cosas me van a dejar un poco loquito Porque al parecer todo lo que se hace viral es el contenido más extraño Empezando por Skibit y Toilets Y todos estos tipos de cosas están muy raras Muy, pero muy raras y se hacen virales Ahí está Ese era el del cuarto, ¿vieron? Era el del cuarto Había un cuarto que tenía la foto de este hombre Otra vez Ok, no tiene tantas groserías esto, por suerte Oh, oh El bugueador Es el que estaba intentando encontrar la salida y se volvió loco ¿Quién es este? ¿Qué forma de masa no glonkiniana se atreve a presumir presencia? Ah, estos son los glonks Estos son los glonks Estos monitos que son los que se roban las cosas son los glonks Ah, es la reina Ah, es la reina ¿Quién es la reina? Me hubieras pedido consentimiento antes de obligarme a ver algo tan completa y absolutamente repugnante Sí está feo, sí está feo La verdad Es despreciable Un conejito que abre la boca en presencia de mi figura real Esto es horrible Como miembro de la realeza Me gustaría preguntar amablemente si Oh, mira, ahí está Subo Hola Subo Me cae bien el rey, eh Me cae bien el rey Se ve que es miedosillo Se ve que no es muy inteligente Se ve que no es muy útil Pero me cae bien Se ve que tiene un corazón puro, muchachos, este hombre Ayúdenme, hijos Es como un rey en el ajedrez Son bastante inútiles Bastante inútiles, pero se les quiere Sin grosería, Subo Ahora no quiero ayudarte Oh, siempre pierdo Sí ¿Qué pasó? Te tengo Se le fueron las manos al rey Se quedó sin manos Es que creo que lo que tocan los Gloinks se lo quedan Entonces lo agarraron Oh Ah, estará bien La va a escupir por atrás Oh, está bugeado ¿Por qué se bugeó eso? Creo que se bugeó Porque llegó algo De lo que había tocado este hombre El, el, el Bugeador 3000 Que no sé cómo se llama Vean esos ojos Están bien pros Ah, se está viendo por primera vez En un espejo, muchachos Nunca se había visto Nunca se había visto la ¿Cómo se llama? ¿Pumni? Oh, los sanguitos de Toy Story, muchachos Oh, no Los va a tocar Uy, no Esto va a ser malo Los va a tocar Se van a bugear Y luego van a tocar Todo a su alrededor Y todo se va a bugear, muchachos Vean esto Si, Pumni se llama Sí Gracias, caballito P Sí se llama Pumni Vean Los va a bugear Los va a bugear Y van a bugear todo Van a bugear todo el mundo, muchachos Ok, no Parece que no, eh Dios, ¿dónde está Kane? Ahí está la salida Salida Escápate Se va a deshacer Se va a deshacer Cuando la gente te agarra Oh Va a poder Esto es lo que va a pasar Predicción Nivel Dios Va a poder escapar Y luego se va a sentir mal Por dejar a todos Entonces va a regresar Y les va a decir Yo vi la salida Yo estuve ahí Sí hay una salida Ayúdenme a escapar Hay que escapar todos juntos Y va a regresar Y toda la serie Se va a tratar de ellos Intentando escapar juntos Esa es mi predicción Bueno, sigue Ok, ya no se ve todo colorido Por lo menos Parece la vida real ahí Supongo ¿Dónde está? Se ve más realista todo Oh, no Hay una puerta Hay otra puerta Hay otra puerta Hay otra puerta Estoy seguro ¿Qué? Uy, ya desapareció Se va a quedar atrapada ahí Uy, esas Es que esos Son los Gloinks ¿No? El Gloink va a agarrar cosas Las va a buggear O sea, todo se va a buggear Al final La variedad de coloridos personajes No se dan cuenta De que todo Debe volverse Gloink Yo soy Gloink Ustedes serán Gloinks Dios serán Gloinks O sea, todo lo que se Los Gloinks Le llevan cosas Ella se las traga Y se convierten en Gloink También Esto es tonto Y extraño Bueno Pero Todavía lo estás viendo No estoy aquí Por la aventura Ni nada Solo vine para esconderme ¿Están viendo eso? Cayó el buggeador Arriba de ¡No! ¡Muchachos! El buggeador Arriba de la reina Gloink Todo lo Gloink Se va a buggear Y los Gloinks Agarran más cosas Entonces va a pasar Lo que les dije Que iba a pasar Con los changos Todo el mundo Se va a buggear Y la Gloink Va a intentar agarrar Más cosas Se van a buggear Y va a ser Un ciclo infinito De buggeación Oh, ya tiene sus manos ¿No experimentaste Una novela turca Ahí adentro, no? Ah, yo ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no se buggea? Uy ¡No! La reina Gloink Oh, se está buggeando Se está buggeando La reina Gloink No te preocupes Le están dando una paliza A la reina Gloink No, está bien ¿Quiénes son? ¿Cómo saldremos de aquí? Chicos Por allá Las damas primero No, es verdad Se ven muy tranquilos Estos, eh Se ven muy tranquilos No se están dando cuenta De lo que está sucediendo todavía Está como sin nada Sigue ahí Atrapada en un loop Está atrapada en un loop La Loop La Pumny Por eso se vuelven locos No hay salida De verdad Salida Y ya ni siquiera puede regresar Porque ya desapareció la puerta Salida ¿Qué? Están más cerca Oh, oh ¿Ya están en un nuevo lugar? Oh, oh, oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esa compu? Oh, oh Es Vean esto Es como un headset De realidad virtual Headset de VR No te metas No te metas Va a ser un sueño Dentro de un sueño Dentro de un sueño Dentro de un sueño Es como ¿Cómo se llama esa serie? ¿Esa película? ¿La película Donde están adentro Los sueños? Se está volviendo loca Muchachos Sí, aney Ah Circus Algo Digital Circus Se llama la serie Maldita sea Mañana tengo exposición de historia Nada es tan importante Como de Amazing Digital Circus No te preocupes Por tu exposición de historia Esto es más importante No, no No es cierto Malos consejos Voy a estudiar Voy a estudiar No pierdan el tiempo en esto Pero está muy bueno Está muy bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué no agarró El set de realidad virtual Que vio? Oh Oh Llegó al vacío Llegó al vacío Muchachos Está en el vacío Kane dijo Ni siquiera yo sé Lo que hay ahí En el vacío La dimensión De lo hermoso Y lo desconocido Muchachos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, vean Hay como 80 de esos monitos Pensé que eran únicos Está Kane con Bubbles Teniendo una escena romántica Siempre sabes cómo hacerme decir Esta frase exacta ¿Qué? Cielos Una alerta en mi Wacky Watch Están haciendo un anuncio Está Está esponsoreado por el Wacky Watch Esto, muchachos Qué buen anuncio Llama al 1-840 Emojis Para comprar el Wacky Watch Por 19.95 Muchachos Alguien está en el vacío Arruinará la sorpresa Alguien está en el vacío Ah, ok Sabe que alguien está en el vacío Que la pomni Oh Llegó What? La sacó en un segundo Eso es Oh, no Ya tiene las ¿Vieron esto? Ya tiene las pupilas blancas Muchachos Ya no tiene color Se volvió loca Muchachos Volteó a ver al vacío Una vez que volteas a ver al vacío Nunca eres el mismo Ok, no sé No sé Me lo acabo de inventar Diablos fue lo que pasó aquí Ah, sí Mis acciones ¿Kane? Kofmo pasó por una especie de Kofmosis Y se abstrajo ¿Kofmo se abstrajo? ¿Pero por qué nadie me lo dijo? ¿Qué es Kofmos? O sea, es la cosa esa Como negra Pero no sé cómo era antes Y ahora tú Te vas al sótano Oh, what? Oh, no Oh, no Se ve Se ve Se ve turbio el sótano Muchachos O sea, el sótano está lleno de De los juguetes que Que se volvieron locos Que solo demuestra Que no puedes confiar en Kinger Para nada Tengo Mucho No Pobre de esa Oh, what? Oigan, Kane está más poderoso De lo que pensé Pensé que se iba a escapar Pumni como si nada Pero Kane Al parecer Tiene mucho más poder Mucho poder Vean, ya no está bugueada además La Pumni Por eso ya no se intentan escapar Había esperanzas Y ya perdí las esperanzas Muchachos Pensé que se iban a poder escapar Más fácilmente Yo tengo que disculparme Por mentir Sobre la salida Sabía cuánto deseaban Todos ustedes Que hubiera una Pero, ¿saben? Estaba teniendo Muchos problemas Respecto a qué poner Del otro lado Y nunca jamás O sea, ¿qué la puso? ¿Para ilusionarlos Nada más? 2x2, 67 Sí Sí, 2x2, 67 Fan Roxy Caker Muchachos Él puso la salida Solamente para Para ilusionarlos Pude terminarla Y ya saben Que nunca me gusta Dejar que la gente Vea mi trabajo Sin terminar Especialmente Si eso te lleva Al vacío No Es lo más triste Que pudo haber sido Pensé que sí había Una salida de verdad Eso rompe el corazón Muchachos Saber que nada más La puso para Para ilusionarlos Así derrotaron A la reina Gloin Que entonces La aventura terminó Su recompensa Es un delicioso Festín digital Cocinado por nuestro Chef jefe Bobo Oh, cocinado por Bobo El que come vómito Muchachos No me imagino Un festín hecho Por alguien que come vómito No creo que esté tan bueno Muchachos Realmente puedo dar ¿Saben qué? Tengo mucha hambre Pero tú no hiciste nada ¿Y qué? Aún puedo tener hambre Bueno, en realidad no Porque no necesitamos comer Beber Pero dormir en este mundo digital Entonces la comida digital Aquí solo emite La sensación virtual de comer Si ninguno de los Está muy deprimente esto, muchachos Es la cosa más deprimente Pobrecita Se está dando cuenta Que no hay manera de escapar Se está dando cuenta Que no hay manera de escapar Y que está condenada, muchachos Y que está muy triste esto Vean Ya está resignado Es la cara de resignación Vean Con gráficas Todas chafas, además Comida con gráfico 8-bit Como de Mario Bros Está deprimida Está deprimida Y resignada, muchachos Vean esa cara No, se va a volver loca Se va a volver loca ¿Está llorando? O cerrando los ojos Creo que son sus párpados Está sonriendo Está sonriendo ¿Qué? No hay manera de escapar Del vacío Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay afuera del vacío? ¿Qué? ¿Qué? Es la compu que vio Cuando estaba en la salida O sea que mintió Kane O sea, tal vez si hay una salida Están adentro de esa computadora Que es la computadora Que vio cuando estaba intentando escapar ¿Qué? El asombroso circo digital Muchachos Esta es la cosa más rara Que he visto en mucho tiempo Tengo muchas preguntas Tengo cero respuestas Ya quiero que salga el episodio 2 Porque este solo fue el primer episodio Es el piloto Dice episodio Episodio piloto O sea que va a haber mucho más Y si tuvo 24 millones de views Quiere decir que van a subir más Seguramente Estuvo increíblemente bueno Increíblemente raro No tengo Respuesta No sé nada No entendí nada Muchachos Pero quiero ver más Quiero ver más de esto Muchachos Si les gustó el video Por favor dale like Suscríbanse Chat Despídense de YouTube Espero que os haya gustado el video Y nos vemos Gracias Bye